Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo de la campaña de Suecia en el Empire Total World. Continuamos donde lo habíamos dejado. Aquí Polonia, Lituania nos estaba atacando, aunque estemos en guerra con él. Y estamos teniendo una serie de escaramuzas con el ejército ruso. Aquí tenemos a uno, habíamos erradicado a los que se nos habían colado por la frontera. Aquí la cosa está medio bien, medio mal. Hay orden público pero no hay induro. Vamos a interceptar a este ejército. Bien, veamos, es una unidad de infantería de línea Kosaka y dos de infantería de líneas estrellas. Bueno, es algo fácil. A ver cuando se carga, venga. Después de esta batalla lo que nos vamos a centrar es en estabilizar la economía. Vamos a reparar un poquito los daños que tenemos y con lo que nos absorbe veremos cómo en qué lo gastamos. Si podemos lanzar dos expediciones a la vez, una contra Rusia y otra contra Islandia. O solo podemos lanzar una. Veamos. Vamos a colocar los cañones aquí. Vamos a colocar los cañones aquí. Lo más seguro es que jueguen a la defensiva, así que vamos a tener que ir nosotros avanzando. Es lo más seguro. Bueno, veamos, hemos disparado. Hombre, no está mal, nos hemos cargado cuatro con la primera jornada de cañones. Está bien, es aceptable. Bien. Bien. Bien, veamos qué más ponemos. Como parecen que van a venir hacia nosotros, vamos a esperarles. Bueno, una unidad vendía por nosotros, la otra parece que se va a resguardar aquí en este almacén. Cuando estén un poco más cerca, lo que vamos a hacer es acrobillarlos con la meteoría de los cañones. Eso está muy bien en las distancias cortas contra la infantería. Bueno, y contra la caballería también. Qué cojones. Aquí está lenteando. Sin tener que romper puertas ni nada. Qué bien. Eso es favoritismo, porque yo siempre he tenido que echarla abajo como un buen lado. Yo he estado lo suficientemente. No puedo dispararme de allá. Qué raro. Qué raro, qué raro. Qué raro. No di que la tenía investigar. Bueno, no pasa nada. De todas formas, en cuanto entren al rango de la infantería de línea nuestra... van a ser afribillados cada vez están más cerca cada vez están más cerca ¿que hacéis? parece que van a ir directamente a por la infantería en línea peor para vosotros os vais a llevar un palmo de narices, pero bueno están agotados, por eso se mueven tan lento están sin resuello y bueno, poquito a poco van cayendo a mano de los cañonazos ya están cerca del rango de este de hecho estos dos están bueno se han puesto en formación de cuales se han puesto en formación de cuales aquí los cosacos están de espectadores ¿dónde? ¿no estáis de espectadores? mirá, os voy a disparar con unos cañones para que os animéis y vamos a tener que cargar con con alguna unidad a no ser que vale, ya no hace falta es que si os habéis fijado han disparado una andanada contra la artillería no ha pasado nada serio solo ha caído una artillería no ha pasado nada serio veamos bien bien, la artillería le está causando este agos es lo que yo quiero y si no hace decir en hacer una carga yo les yo les animaré bien se acabó vamos a por ellos eso ha sido un buen tiro vamos a hacer que los cañones cambien su objetivo y en cuanto a estos vamos corriendo bien vamos, vamos, vamos vamos, vamos go, go, go esto están aguantando de una forma bastante admirable normalmente con estas bajas ya suelen salir corriendo hemos podido cargar sin necesidad de que hemos cargado sin sin darles tiempo a disparar eso nos beneficia y bueno, aquí veamos vamos a coger una unidad de esta y la vamos a enviar aquí lo vamos a comprobar vale, llegan no estaba seguro no estaba seguro de si llegaban o no nuestros cañones pero sí, parece que llegan vale, pues perfecto que les vayan haciendo dañito poco a poco mientras esta unidad esta es la que yo enviado sí esta es la que hemos enviado para tomarla bueno, si es que no se destruye de camino vale vale, no entiendo esto hay una parte de una parte del de la unidad está aquí metida y la otra está fuera ¿por qué? no lo entiendo pero bueno eso lo haré menos vamos a ir a a por ellos ya estamos muy cerquita aunque parece que estos ya no han hecho falta pues vamos a hacer que pare pues vamos a hacer que pare tranquilo cañones altos bien, hemos ganado la mitad de las tropas estaban las tropas rusas estaban intentando salir del tren cuando han visto que el edificio se estaba viniendo abajo pero no han tenido tiempo y han muerto sepultadas por los escondidos perfecto eso ha hecho que los supervivientes se les caiga la moral y los cosacos que no habían tenido apenas bajas vaya escenitas bueno y los cosacos pues se han huido sin luchar apenas no podemos recuperar nada así que finalizamos turno que i a un a ahí en c a que España intentaba asediar Marruecos y Merámica falló. Bueno, podemos hacer otras misiones ahora de sabotaje con nuestros libertinos. Y espero que esta vez no la piciemos como antes. Yo no me lo explico. Tenías 80% de probabilidades de éxito y vas y pierdes. Es que eso... ¿Cómo se come? Que alguien me lo explique. ¿Qué pasa? ¿Es que me ha tocado el libertino patoso? Aquí los de la Confederación y los Mongoles están en guerra. Sigan con su guerra, como he dicho. Bueno, mientras nos lleguen ambas rutas comerciales, me da igual. Vamos a batirnos en duelo con este. Tenemos un 50% de éxito. Vamos a ver. Veamos... 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 Pues... Hemos salido perdiendo. Pero hemos sobrevivido. Marruecos... Ah, mira. Parece que... el acerio no ha sido tan malo como yo esperaba wow bebe que bonito vamos a asesinar a ole romer mis agentes peor no lo pueden hacer no? bueno aquí tenemos a un libertino que asesinaremos en el próximo turno el ejército es una guarnición bastante buena a esto le sumamos el populacho que tome las armas y tenemos una combinación explosiva no se ha estabilizado la cosa como yo esperaba pues eso lo vamos a tener que solucionar ya que son trabajadores que no producen nos vamos a encargar ahora ya esta con esto ya si que si hemos garantizado orden publico y estos pues los vamos a enviar aquí vamos a refuerzo en el siguiente turno lo que haremos será reparar la facultad de todas formas eso no es un tema de máxima urgencia ahora mismo aquí también tenemos que construir eso esto es un palacio de gobernador y veamos estamos investigando estas dos cositas bueno una esta cancelada aquí esta esto es la primera nuestra principal comercio se basa en las pieles que es precisamente el recurso de menos que menos valor tiene nuestra ruta con el imperio mongol está bloqueada por culpa de la confederación que también comerciamos con ellos así que no me mosqueo por eso con hannover podríamos negociarle no se que nos oriamos a muerte y veamos que tenemos aquí ah unas granjas pues mira vamos a darle total nos ha sobrado parece que a nuestro otro agente se ha podido infiltrar en la ciudad bien bien un aplauso para ese muchacho ya tocaba que algunos hicieran bien su trabajo bueno aquí tenemos a a los españoles que se están expandiendo bastante se han expandido por Portugal y Marruecos a lo tonto a lo tonto y han destruido las facciones como quien no quiere la cosa poquito a poquito están dando dando caña y ese agente lo tengo ahí no me había fijado y que lo había enviado a la facultad que está en Copenhague ahora me encargaré el imperio mongol ha liberado su ruta comercial pero ahora es la de la confederación la que no me va a dar beneficios bueno esto iba a ocurrir lo sabía por eso mismo me he querido tener relaciones comerciales con los dos si el grifo no me daba por un lado me daba por el otro bueno y ahora vamos a por el gentil hombre que tenemos aquí estos rusos que pesados son bueno veamos como se desenvuelve el duelo ah pues mira le hemos dado y se ha puesto con cara en plan se pensaba que iba a huir está herido ah espera que éramos nosotros me pensaba que era el otro vale vale pues que bochorno que malos ruedistas están hechos mis gentiles hombres bien el de la casaca roja es el nuestro eso ha sido un golpe bajo eso ha sido un golpe bajo vosotros lo habéis visto lo había desarmado si el tío saca la pistola y le dispara no se puede caer tan bajo más bajo no se puede caer bueno vamos a asistir a la otra que malos son malísimos bueno con lo que tenemos no podemos construir aquí pero aquí vamos a intentar construir algo esto no pues parece ser que vamos a tener que volver a construir la facultad aunque esto va a generar disturbios no nos queda otra y vean abajo los malos ruedistas es que son muy malos en el ruedo es que yo nunca he visto gente peor para eso es una pena me hubiera gustado que hubiesen esa ciudad los austríacos me hubiesen hecho un favor muy bueno vamos que alguien destruye a los ruzos yo lo destruiría pero estoy ocupado saludos saludos esa era la que habíamos construido antes además es amigo hello Un nuevo puerto comercial Bueno, es un nuevo puerto Pero yo lo voy a convertir en un puerto comercial Genera más riqueza Dos rutas comerciales más Es que vean que hoy en botella Con los ojos cerrados Ha muerto uno de los funcionarios Vale Tenemos aquí un gentil hombre Para matar a esos dos No creo que lo consiga No creo ni siquiera que lo voy a matar a uno Aquí A ver si Mata a uno, solo a uno Bien, pues sí Ah sí Y yo me recuerda A que aquí también teníamos que asesinar a otro Se me había olvidado Divertino, mata Bien Bien, 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 bien Bueno, veamos que tenemos aquí Aquí no hay tropas No hay tropas Perfecto Un objetivo No militarizar Aquí vamos a tener que construir también cosillas Lo haremos en el siguiente turno Vamos a enviar a Veamos Veamos Vamos a enviar a Vamos a dejar Una unidad de infantería de línea Más la que venga aquí Y a los miliciantes Y vamos a tirar por aquí Para que no No detecten nuestra presencia Y No estábamos reclutando La más que yo recuerdo La forma de aquí Vamos a dejar todavía Una pequeña Esta pequeña guarnición Porque todavía no es segura Por aquí Podrían venir los rusos Es la putada Tienes que ir dejando Pequeñas guarniciones Que a la larga Eso te Te va costando pasta Pero merece la pena Realiza un poco tu avance Pero Mejor asegurarse que lamentarse Es lo que yo pienso Aquí tenemos Un ejército bastante Hermazote Que si me pueden decir Que los podemos Dejar ya solos Sin que Cosa que no se va a poder hacer Tendremos que dejar Algún otro soldadillo Aquí Pero Eso lo vamos a hacer Primero vamos a A por un objetivo Y luego a por otro No nos sobe a la pasta Como para permitirnos Esta lo de experiencia Que Islandia queda lejos Y bueno A saber lo que nos encontramos Por el camino Hombre No creo que Mucha flota Danesa La flota Danesa Tiene que estar Debilitada Más por la cuestión Económica Que por Por las batallas Me estoy quedando ciego O lo que he visto ahí Es un pedazo De ejército Enemigo Espero Estar quedándome Ciego Porque había Un huevonaco Espero Que sea Toda una ilusión Música Y Ahí solo haya Dos o tres soldaditos Que no haya Imaginar Me cago En la valla En los barcos Me cago En la valla En los barcos Toma ejército Toma ejército Ah ya tienen La artillería Montada Que cabrones Son veteranos Ademas Lo mas seguro Es que Estos hayan estado Luchando Contra los Tomanos Pues Para Mi profunda tristeza Vamos a tener Que volver Bueno y aquí No tenemos Muralla Que poner Vale pues eso Vamos a organizar Lo Por aquí Pues bien Eso nos ahorramos Tanto quizás Hasta podamos Retirar Al ejército Que hay aquí Espera Si ya lo Retiramos Perfecto Perfecto Una buena Noticia Vamos a intentar Eliminar A la gente Que quiera Tranquila Bien No vea El ejército Ese va a hacer Una batalla Con picadilla Que bien Que bien Bueno venga Por lo menos Este duelo No me decepciones Muchacho Venga Lucha Y gana Por mi honor Vale He ganado Aunque debería Hacer al revés Por lo que He estado viendo Pero bueno No No vamos a cuestiones Vamos a seguir Investigando Aquí Veamos Veamos Que más Podemos Hacer Venga 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 Descadar el alimento. Vamos a ver. Lo vamos a ir dejando por aquí y en el siguiente turno nos daremos frente a este ejército. ¡Hasta luego!